qué tal familia cómo están aquí les vengo con un nuevo videíto oro muy pero muy sano con un reto un hermano súper súper bueno aquí estamos en directo estamos con la familia mira ve 91 personitas en youtube y cinco personas en twitter son unos duros familia tengo con un videíto muy bueno que se trata de el reto del payaso cómo funciona fácil les explico todos nos vamos a poner todos nos vamos a poner el skin del payaso y nos vamos a equipar el emote del jajaja nos vamos a equipar el skin del payaso nos vamos a poner el emote el jajaja cada vez que tengamos activo el emote del jajaja vamos a pausar el emote o sea vamos a jugar todo el tiempo apretando el emote del jajaja todo el tiempo hay que apretarlo no pueden apretar más ningún emotes no sólo el jajaja ok más ningún emotes pueden apretar ahí está vamos ya sabe todo el mundo apretando el emote del jajaja desde el comienzo no se vale durar mucho tiempo sin apretar el emote sólo el emote jajaja no se va el emote de golpear ni de patada no sólo el emote jajaja sólo el emote jajaja está bien entrar algún montón de fallecitos mira de más fino jajajaja entró mira se infiltró uno puede ser la mascota esa emoción es la mascota no importa todo el mundo apretando el emote jajaja a la bestia mano jajajaja a la bestia loco se me va a afrontar mi computadora del gobierno mano a la bestia mano no 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 todo el mundo apretando el emote jajaja no se vale jugar sin utilizar el emote jajaja vamos vamos todo el mundo con el emote jajaja vamos mi chupapi todo el mundo con el emote jajaja a la bestia loco a la bestia mano no bro mira se equivocaron de emote no se vale el petotro emote iguana se ríe no se equivoquen de emote no hagan trampa a la bestia mano por dónde voy a la bestia mano ufff uy loco ya se eliminaron 5 bro ay bro ay bro ay bro que locura mano vamos chupapi no mira me pateó la iguana esa tramposa mano que no mira me morí loco me morí mano me morí me morí me morí me morí me morí mano me morí me morí me morí vamos todo el mundo apretando el jajaja estamos vamos vamos no se vale patada puede pinche iguana todo el mundo apretando el el 있으ño jajaja no se vale más nada solo apretando el emoto jajaja vamos mis papi vamos mis papi, vamos mis papi, parece duro ó parece de gampi, parece duro, parece de gampi bro sólo apretando el emote ... jajaja solo apretando el emotel jajaja vamos con todo vamos con todo quien va a ganar esta partida un duro manuel que gane esta partida sobre el emotel jajaja vamos michu papi solo el emotel jajaja se ve gracioso lo que todos con el emotel jajaja el nuevo reto el reto del payaso parece duro el nuevo reto el reto del payaso mano vamos a chupar y parece duro y se va a eliminar este punto y hoy esto se van a perder esto van a perder un casi pierde mano vamos todos con el reto del jajaja todos apretando el jajaja dejen la trampa todos con el jajaja todos con el jajaja me chupar vivamos grow todos con el motel jajaja parece duro parece de ganti parece chupable mamables y masticables vamos mi brother citos todos con el emotel jajaja quien irá en esta partida lo que es difícil jugar así porque tienes que caminar y abrir apretando el emotes caminar e ir apretando el emotes caminar y ir apretando el emotes vamos 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 no veo los jajaja no veo lo jajaja dejen la trampa de la trampa no veo lo jajaja a la classificaron a la bestia 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 a la manito quien irá a ganar esta partida bro que irá a ganar esta partida bro que en la irá gana mi pro parece duro parece de ganti quien gana esta partida bro blow dash de final todo el mundo soltando el jajaja de gente de trampa no vayan a soltar ningún emotes ningún emotes especial acuérdense que en la final no se valemos especial todo lo puro jajaja vamos bro vamos pro versitos si se puede que se puede y se puede todo con el emote del jajaja quien a ganar esta partida pero sin ir a ganar esta partida mano un duro el que gane esta partida va a ser un crack en negalodón mastodonte rinoceronte pero el que gane esta partida es super difícil jugar así la super difícil jugar así mano a las bestias mani hacen los fotos 3 y todo loco son unos duros manes son unos duros manitos que hacen los fotos 3 y todo mano que crea que es duros o manos que duros son que duros son manos no pero quien irá a ganar esta partida loco suelten el emote suelten el emote no se vale la trampa no se vale trampa suelten el emote suelten el emote ajá exacto tienen que ir soltando el emote no hagan trampa ala se murió uno uy no mira sí uy 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 vale oberguel vale oberguel todos con el emote no hagan trampa no hagan trampa tienen que soltar el emote iguana de río suelten el emote suelten el emote a la bestia a la bestia quien la gana quien la gana bro no pero no correle chicho suelten jajaja tú también pinche mascota la mascota de nosotros está haciendo trampa no suelten jajaja mira soltó el de llorar no suelten jajaja también pinche marciano iguana de río la pinche mascota está haciendo trampa mira está llorando más bien perdió la mascota la mascota o perdió mano la ganó la ganó quien un duro mano un duro en mauman si mano yo sabía hacerlo pues un duro mano es un duro en blotas hermano este es un crack en bro es un duro crack en megalodoma todo el rinoceronte muy buena esa loco eres un duro mano qué tal les parece el nuevo reto familia le llamamos el reto del payaso insano verdad burde bueno es difícil inténtalo tú para que tú veas es muy pero muy difícil jugar así bro bueno familia sin más nada que decirles espero que les haya gustado el videíto no se olviden de suscribirse dejar su laicaso activar la campanita que todos los días todos los días hacemos directo por aquí por mi canal de youtube a las 6 de la tarde hora perú nos vemos chau chau la estamos rompiendo no 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 no